Te perdono mujer, todo el mal que me has de Dios Yo no sé de rencores y jamás te he de odiar Fuiste ingrata conmigo, yo te quise a lo macho Hoy tan solo borracho, hoy tan solo borracho He podido aguantar, pero te he de olvidar Y sé que voy a lograrlo Y si borracho un día muero, si ya es mi destino Lo voy a encontrar Pero te he de olvidar Y sé que voy a lograrlo Y si borracho un día muero, si ya es mi destino Lo voy a encontrar